¡Alto! 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 Uno, dos, un cabrón lento 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 Varias épocas caminan por ahí Uno, dos, un cabrón lento Nueve, seis, un cabrón lento Uno, dos, un cabrón lento Uno, dos, un cabrón lento Los chicos de cuajeros nos queremos divertir Uno, dos, un cabrón lento Con mis ruas al ataque vamos a ir ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? Uno, dos, un cabrón lento 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 Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? ¡Ay! 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 Ahora que pasará No nos quieren transformar No lo lograrán No lo lograrán No, no lo lograrán No, no lo lograrán No, no lo lograrán No, no, no No, 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 no No, 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 no Ahora que pasará Ahora que pasará ¡Hey! ¡Cuándo! ¡Cuándo! Y ahora ¿qué pasa? ¡Un, dos! 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 Uno, dos, cumplea violento Un labio violento Gracias muchachos, un aplauso a la música que está revelando a sus profesionales Muchas gracias por venir